de hoy, este día de verano, que también se corona con una noche de mentiras verdaderas, iniciándose con Chile Sustentable, y sobre todo con las buenas noticias, porque lo positivo también hay que destacarlo. Comenzamos hablando de Corfo, porque abre línea de financiamiento en ECO Diseño, una nueva alternativa justamente que en la línea de, con su consistente política de fomento circular, Corfo implementará este nuevo instrumento que promete generar grandes cambios. Se trata de la línea de financiamiento Únete al ECO Diseño, que busca potenciar el desarrollo de soluciones innovadoras desde el ECO Diseño para transitar hacia la economía circular en las empresas. El fondo va dirigido a todo tipo de empresas y tiene por objetivo apoyar el desarrollo de nuevos y mejorados productos, procesos y servicios que generen valor agregado, promoviendo así una transición hacia una economía circular, dicen desde Corfo. Así que el monto del subsidio, ponga atención, será de 15 millones de pesos por proyecto adjudicado y variará según el tamaño de la compañía para grandes empresas. Así que ahí está entonces este fondo, esta iniciativa de Corfo. Continuamos con las buenas noticias esta noche, porque la tecnología verde también hoy día puede recuperar energía y nutrientes de aguas residuales. Así es, lo escuchó bien. ¿Sabe de qué se trata? Se lo cuento esta noche, porque según un nuevo estudio del Instituto Universitario de las Naciones Unidas sobre el agua, el medio ambiente y la salud, alrededor de 380 mil millones de metros cúbicos de aguas residuales se producen anualmente en todo el mundo. Cinco veces el agua que pasa por sobre las cataratas del Niágara, suficiente para llenar el lago Victoria de África en aproximadamente siete años, y van en aumento ya que se espera que crezcan un 24% para el año 2030 y un 51% para el año 2050. Entre los nutrientes principales hay 16,6 millones de toneladas métricas de nitrógeno en las aguas residuales producidas en todo el mundo anualmente, junto con 3 millones de toneladas métricas de fósforo, entre otros. Con tecnologías verdes es posible recuperar energía y nutrientes aprovechables de las aguas residuales. Teóricamente la recuperación total de estos nutrientes de las aguas residuales podría compensar alrededor de un 13,5%. Así que mucha atención, pongamos ojo en estas nuevas tecnologías que a nivel mundial nos permitirían cuidar un recurso natural tan escaso como el agua, digo. Así que bueno, estuvimos también recorriendo la ciudad, recorriendo las regiones, porque el Chile Sustentable también está saliendo fuera de Santiago. Nos habían pedido muchísimo que no solamente nos concentráramos en Santiago. Así que nos fuimos, fíjese, a Cartagena. ¿Y por qué? Porque en 45 días, en Cartagena, en la localidad de Los Zárate, se va a estar construyendo la primera escuela pública sustentable. Así lo escucho muy bien. Se trata de esta primera escuela pública sustentable, que tras varios meses de trabajo entró en esta construcción y queremos mostrarles la historia de Los Zárate ahí en Cartagena. Vamos a conocer esa interesante historia. En Proyecto Empieza en 2012, nosotros básicamente éramos un grupo de amigos, trabajábamos en diferentes organizaciones relacionadas a educación, a medio ambiente, y veíamos este problema de que no estábamos hablando de cómo nos íbamos a educar para los problemas que estábamos empezando a ver y los problemas que íbamos a tener en el futuro. Desde la educación pública, para nosotros es el sistema más abarcativo, es el sistema más democrático, es el sistema que tendría que dar acceso a una educación digna, decente y buena a toda la población. Y tuvimos el capricho, la idea o el sueño de construir la primera escuela pública sustentable en Uruguay y en Latinoamérica, que en ese momento no existía, con el objetivo de ponerlo en un lugar deseable. El programa Una Escuela Sustentable tiene el objetivo de construir una escuela pública sustentable en cada país de Latinoamérica y crear de esa manera la primera red de escuelas públicas sustentables con el objetivo de empezar a entender qué tipo de educación tenemos que tener frente al mundo en que estamos viviendo, con las necesidades que estamos viviendo, y promoviendo principalmente la autogestión, la autonomía, el entendimiento de los recursos y también de las relaciones. Y cuando empezamos a trabajar en el proyecto en 2012, la sustentabilidad era un lujo o era algo lejano. Creo que nadie tenía realmente conciencia de lo que significaba la sustentabilidad o si realmente era necesario. Parecía que era como un ítem aparte que algunas personas pudieran acceder y hoy en día es una necesidad imperante. El 3 de febrero y el 15 de marzo vamos a estar construyendo la primera escuela pública sustentable de Chile en el municipio de Cartagena, en Los Árate. Va a ser un proceso que vamos a hacer también colaborativamente. Estamos participando entre diferentes organizaciones que ahora seleccionamos diferentes partes de Latinoamérica. Esto queremos tener un grupo latinoamericano también que se represente y que muestre soluciones en la región. Y vamos a estar construyendo un edificio de aproximadamente 500 metros en 45 días. Estamos subiendo la apuesta de lo que veníamos construyendo. Y vamos a tener residencias artísticas, vamos a empezar a generar contenidos educativos que van a tratar de incorporarse a las currículas de educación primaria. Entonces, lo que vamos a construir es una primera escuela pública sustentable, ojalá, dentro de un sistema que también vemos la necesidad, como el resto de la región, de que tiene que revalorizarse y que tiene que poner buenos ejemplos. Y vamos a tratar de que sea un centro de educación primaria para las escuelas. Para nosotros el agua es un principio importantísimo. ¿Dónde conseguir el agua? Nosotros en esta escuela, por ejemplo, la vamos a conseguir en forma subterránea, vamos a recolectar agua de lluvia, vamos a recolectar agua de la vaguada costera también. También se reutiliza, se aprovecha, se recicla el agua, se utiliza la energía del sol para calefaccionar el edificio. Va a ser un edificio por cómo va a estar ubicado y los materiales que seleccionamos van a tener unos 18 a 25 grados centígrados todo el año, sin necesidad de fuente de calefaccionamiento externo. Va a ser totalmente autónoma en cuanto a la producción de energías renovables, de la energía eléctrica, y además va a volcar energía a la red pública de energía. Entonces va a ser una escuela que no solo va a ser autónoma, sino que además va a estar volcando energía para la comunidad. Va a ser una escuela que va a producir sus propios alimentos durante todo el año. Todos estos principios funcionan como un sistema único, donde la energía mueve bombas, que mueven el agua, que además producen alimento. Entonces los niños y la comunidad van a ser personas donde son protagonistas y ven el efecto inmediato de lo que significa ser dueño de los propios recursos. Bueno, el 5 de febrero comenzamos la construcción del edificio. Vamos a estar conviviendo entre 150 personas, construyendo todas las semanas, de lunes a sábado. Los domingos vamos a abrir la obra para visitantes. Vamos a hacer talleres los sábados en las mañanas y los viernes de noche. Vamos a tener clases abiertas. Entonces queremos que sea un proceso abarcativo y amplio y abierto. Están invitados a visitarnos en www.unaescuelasustentable.com Pueden ver los pasos siguientes y también seguirnos en nuestras redes para ver el día a día de la evolución del proyecto. ...temática que no podemos olvidar acá en nuestro programa. También se las voy a presentar inmediatamente para que ya entremos en la conversación. Estamos con Andrea Armijo, ella es ingeniera civil destacada como mujer, Power en Energía 2019. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Kata. Muchas gracias. Acompañada por Vales Casambra, física de la Universidad de Chile y Miró, joven chilena del año. ¿Cómo estás, Vales? Bienvenida. Hola, bien. Gracias. Una seca la Vale. Yo me leí su currículum y quedé plop. Ya les voy a contar detalles de ella y de todo el trabajo que está haciendo. Partamos un poco poniéndonos en contexto. Voy a partir contigo, Andrea. Hablemos de mujeres, hablemos de ciencia, hablemos de brechas. ¿Cómo ves tú que está esta temática a nivel mundial y también acá en Chile? ¿Cuáles son las mayores brechas? Bueno, las mayores brechas parten como... A las mujeres en general no se nos incentiva a estudiar carreras ligadas a la investigación o a lo tan conocido como STEM, la ciencia, la ingeniería, la tecnología y matemáticas. Entonces ahí hay una primera brecha que empieza a hacerse evidente alrededor de los 8 o 9 años. Y después las pocas mujeres que sí decidimos estudiar tecnología, después nos enfrentamos en el mundo laboral donde hay una brecha de crecimiento profesional y una brecha salarial. Ahora, todo eso que se escucha bien pesimista, por suerte, está cambiando. Está cambiando gracias a todos estos movimientos que hay de visibilizar a las mujeres que sí estamos trabajando en investigación, sí estamos trabajando en ingeniería. Y por ejemplo, claro, si nosotros nos comparamos con los países de la OCDE, solo el 25% de las mujeres les interesa estudiar carreras del orden del 19%. Pero se están haciendo un montón de medidas que lo que pretenden es poder cambiar un poco la aguja de eso. Pero hay mucho por hacer. Por ejemplo, yo tengo una hija que acaba de dar la PSU y yo conversaba con todas sus compañeras y yo sacaba mi estadística. El 12% va a estudiar una carrera ligada a las ciencias y las tecnologías. Es poquito todavía. Entonces, de repente hay mucha gente que cree que hacemos mucho movimiento, que somos muy feministas, que no sé qué. Pero es súper necesario el poder, las pocas que somos, visibilizarnos y que podamos ser referencia también para que otras quieran estudiar. Porque es una carrera bien entretenida, bien desafiante, que te permite tener una comunicación distinta. Una comunicación en base a números que te da un sustento distinto. Así que, muy recomendado para todas las niñas que estén interesadas. Hay que motivarse. Bueno, la Vale es la excepción de la regla de ese menos del 30% que decide estudiar este tipo de carreras. Tú fuiste premiada por crear un software llamado HANA, que significa Esfera Celeste en Aymara. La plataforma permite saber planetas, o sea, planetas que giran alrededor de una estrella que no es el sol. Se pueden ver desde la ciudad de Copiapó. Imagínense, yo no quise leer textual, ¿vale? Porque creo que la gente en casa necesita ver en entrevistas en televisión a chicas como tú. Tú tienes solamente 25 años. Cuéntanos tu historia. ¿Cómo te vinculaste con la ciencia? Bueno, si tengo 25 años, soy física, soy científica. Pero en verdad, soy científica desde niña. Mi historia con la ciencia parte cuando yo iba en séptimo básico, cuando tenía 12 años. E ingresé a la Academia de Ciencias de mi colegio, que dirigía la profesora Ana García. Y tuve la suerte de tener una profesora muy motivada con la ciencia. Perdona que te interrumpa un segundo, ¿vale? Porque yo creo que ahí está el rol de los profesores. Sí, absolutamente. Y también hemos hablado mucho de ese tema. Porque un profesor te puede iluminar como te puede apagar tus ganas de hacer cosas. En tu caso, tuviste la suerte de tener esa profesora. Y que ahí está el pendiente que tenemos con los profesores en Chile. Los profesores requieren mejores condiciones. Porque son ellos los que están a cargo de nuestros niños y de sus sueños. Bueno, dicho lo anterior, te devuelvo la palabra. Claro. Bueno, y entré a la academia de mi profesora y se me abrió un mundo. Me enseñó el método científico, me enseñó a ser curiosa, me enseñó a hacer investigaciones científicas. De hecho, tengo muy marcada mi primera salida a terreno. Fuimos a pleno desierto de Atacama, al cerro Venado Norte, que queda cerca de Inca de Oro, a observar las estrellas y las estrellas eran como si las viera acá, así. Y para mí fue sorprendente, maravilloso. Me enamoré de la ciencia y de hacer ciencia. Y dije, quiero ser científica, quiero ser cuándo grande, de aquí nadie me saca. Y bueno, así fue como seguí haciendo ciencia escolar durante toda mi colegiatura. Empecé a participar en ferias científicas todos los años, regionales, nacionales, internacionales. Y comencé a conocer a más niñas, a más niños que estaban metidos en el mundo de la ciencia, científicos. ¿Qué decían tus papás, tus amigas? Porque como decía recién la Andrea, es como raro querer una carrera científica. ¿Te miraban como dicho raro? O sea, mi mamá es científica también, mi mamá es química. Y de hecho, mi mamá fue mamá soltera y cuando me tuvo, a veces, bueno, mi mamá iba a la universidad todavía cuando me tuvo. Y a veces había momentos en los cuales no tenía quien me cuidara y me llevaba a la universidad, me llevaba al laboratorio. Y eso igual a mí me causaba dolor. Entonces, en ese sentido, tuve harto apoyo de mi mamá y de mi compañero. Bueno, inicialmente yo iba en un colegio de mujeres, de monjas, donde la educación era bastante estereotipizada, por decirlo así. Con estereotipos. Con estereotipos. Y entonces, ellas se encargaban de que las niñitas teníamos que, nos tenía que gustar bordar, tejer, andar peinada, cocinar. Y entonces, que hiciéramos ciencias, para ellas era un poco feo, de hecho. Era un poco mal mirado. Entonces, ahí tuve un par de roces. De hecho, mi profesora después se cambió de colegio y me llevó también, porque si no yo me iba a perder. Y bueno, ahí nos cambiamos a otro colegio, que se nos apoyó harto en ciencia. Y para mi compañero era, claro, la niña rara, o sea, no la niña rara, la niña que hace ciencia, pero igual es amigable. O sea, igual es súper importante que vayamos rompiendo los viejos estereotipos de la ciencia. De que el científico es alguien raro, alguien chascón. O no, entonces, uno igual tiene vida, uno igual es joven. Te tomas un trago de repente, sales a carretear, como toda chica joven. Vamos a seguir conociendo tu historia, pero el regreso de esta pequeñísima, pero pequeñísima, donde estamos hablando de este Día Internacional de las Mujeres y la Ciencia. Tenemos un panel de dos mujeres maravillosas que están representando la ciencia en nuestro país. Pero antes le quiero contar algunos datos. La brecha de género, los actores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, persiste desde hace años en todo el mundo. Son las carreras STEM, que se les llama. A pesar de que la participación de las mujeres en las carreras de grado superior ha aumentado, es todavía una gran brecha la que se presenta ahí y es por eso que estamos con nuestras invitadas esta noche. Por si viene sintonizando, se las presento nuevamente. Estamos con Andrea Armijo, ingeniero civil, destacada como mujer power en energía en el año 2019. Y Valesca Zambra, física de la Universidad de Chile, joven chilena del año, por varias cosas que ya nos contó en el bloque anterior y que las vamos a retomar en este bloque también. Bien, voy de nuevo a Andrea, ¿cómo ha sido tu trayectoria en este mundo de la ciencia? Porque aquí tengo una confusión, porque dice que partiste en el sector de energía, después te fuiste al mundo de tecnología y has vuelto al mundo de la energía. ¿Cómo es esto, estas idas y vueltas? Bueno, yo creo que un poco, yo cuando chica tenía muchos intereses, de hecho ingeniería civil, yo creo que dado que obviamente yo soy un poquito mayor que Valesca, en esa época una mujer ingeniero civil era rarísimo, entonces yo quería ser doctora, yo quería ser psicóloga, yo quería ser un aporte directo a la sociedad. Y entré por accidente a ingeniería civil y me encantó, me fascinó y descubrí el mundo de la energía. Y aluciné con el mundo de la energía porque encuentro que es un mundo que puede dar tanto aporte a la sociedad, que era lo que yo quería. Y cuando yo crecí en el periodo de, no, mejor no lo voy a decir porque eso me delata nada, pero fue justo en la época de la crisis asiática, donde el tema de la ingeniería, los trabajos estaban muy bajos, y yo tuve la suerte igual de entrar al mundo corporativo en esa época, que es Enel, y luego me cambié a una empresa internacional de consultoría. Pero en ambos trabajos me pasaban dos cosas. Me pasaba por un lado que yo sentía que hacia donde yo quería ir tenía ciertos topes, y por otro lado me pasaba que yo trataba de buscar para qué hacía eso. Y en ese minuto las energías renovables no eran alternativas, era una tecnología carísima, una tecnología inestable, las líneas de transmisión no estaban para conectarla, entonces el último tiempo fue como bien frustrante porque finalmente no me estaba haciendo sentido lo que estaba haciendo. Entonces decidí emigrar hacia el mundo de la fundación, hacia el mundo de la tecnología. Me invitaron a participar en un programa justamente de mujeres, un programa de reconversión laboral y digital, primero enfocado en mujeres. Estuve tres años alucinada descubriendo otro mundo, sobre todo descubriendo el mundo de la gilidad, que es impresionante. Y me pasó que después de mi salida del mundo de la energía, la tecnología se pegó un salto en ese sector y empezaron a hacer una realidad las energías renovables. Entonces estaba en una dualidad porque el mundo se estaba descarbonizando, digitalizando, descentralizando, y yo no me podía perder eso. Entonces hablé en la fundación que yo trabajo y les planteé esto. Y finalmente ahora hago una mezcla de los dos mundos, porque el mundo de la tecnología es alucinante, es dinámico, pero el mundo de la energía es un mundo, primero, que tiene un alcance territorial a nivel nacional, donde puedes hacer un aporte. Y además que yo estoy convencida que ahí el tema de todos los problemas que tenemos en cuanto a crisis climática y crisis ambiental, podemos hacer algo al respecto. Por lo tanto, ahora tengo una mezcla de estos dos mundos, saco lo mejor de los dos mundos, porque quiero aportar en lo que es la descarbonización acelerada de la matriz energética y también encontrarle pegas de valor, sobre todo a las mujeres. Vamos la conversación porque, estaba leyendo acá algunos datos nuevamente, este 30% solamente de mujeres que acceden a la mujer. Y bueno, pero... ¿Cómo ves tú hoy día las brechas que hay en torno a la mujer? No solamente en ciencia, sino que en tantas demandas que hoy día hay en la calle. Estamos frente a un estallido social que comienza en octubre y que todavía hay muchas demandas en la calle, y hay muchas, yo te diría, ganas de que ocurran muchos cambios. Estamos muchos trabajando en eso. ¿Cómo lo ves tú que eres una chiquilla joven y que está generando ahí harto impacto positivo? Bueno, de hecho, estoy muy contenta de que Chile haya despertado. Y de hecho, hace poco yo me hice una reflexión de que es importante la ciencia en la sociedad. ¿Por qué? Porque la ciencia no solamente, el divulgar la ciencia, hacer que en nuestro país la gente sepa de diferentes conocimientos, no solamente eso es lo importante, sino que también la ciencia ayuda a desarrollar el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es algo muy importante, sobre todo en estos días. Y porque es muy importante también que nos hagamos preguntas, que nos cuestionemos, que no creamos todo a la ligera, que investiguemos, que también ayuda a que cada persona tenga su propia convicción. Eso me llevaba a pensar de que si en Chile se hubiese hecho mayor divulgación de la ciencia hace mucho tiempo, yo creo que Chile hubiese despertado mucho antes, no hubiese tenido que pasar 30 años. ¿Por qué? Porque hacer divulgación de la ciencia hacia la sociedad ayuda a desarrollar un pensamiento crítico. Entonces hubiese ocurrido que mucho más antes las personas se pudieran haber cuestionado qué estaba pasando, por qué había tanta desigualdad. Yo recuerdo contigo, absolutamente vale, y por eso estos espacios como el Chile Sustentable, donde nosotros mostramos ejemplos como ustedes dos, mujeres que están generando impacto positivo, nos interesan este tipo de entrevistas, mostrarlas, que la gente las conozca en la casa, y que también se motive y se incentive. En esa línea, Andrea, ¿cómo... ...papás que están viendo la tele, ahora estamos en vacaciones, y que dicen, uy, capaz que mi hija es como una valesca, así como que podría ser una niña de ciencia. ¿Cómo los padres podemos potenciar a nuestros hijos y generar más espacios también para estos desarrollos? Bueno, yo creo que ahora los colegios están bien alineados en eso. Yo creo que, dado los nuevos tiempos que estamos viviendo, siento que la participación de la mujer es clave, porque necesitamos pensar soluciones distintas, pensar fuera de la caja, y tener soluciones bien sustentables, sostenibles e inclusivas. Y eso es la oportunidad para hacer las cosas distintas. Entonces, respondiendo a lo que tú me decías, bueno, la misión de los padres es poder estimular a sus hijos, y estimularlos sin paradigmas. En general, las mujeres siempre nos han enseñado a hacer las cosas bien, y a los hombres les han enseñado a arriesgarse. Y eso después impacta en la carrera que tú lees. ¿No nos hayan enseñado así? Sí, es súper complicado, porque ahí yo tengo una dualidad. Por un lado, en este último tiempo que me ha tocado trabajar tanto con mujeres, yo creo que las mujeres tenemos una ventaja, que es de ser súper buenas para reconvertirnos y reinventarnos una y mil veces. Las mujeres siempre buscamos de dónde generar ingresos, si tu pareja no puede, uno puede, si uno está sola, uno puede. Eso es súper, súper valioso. Sin embargo, cuando uno hace ya el doble clic de ver cuál es el valor en cuanto al estudio, también las carreras dedicadas a la ciencia y a las tecnologías son las que tienen mayor proyección y, por lo tanto, mayor remuneración. Y ahí hay un switch que nos enseñan a ser perfectas, pero no a ser osadas. Entonces, yo creo que eso los padres tienen que cambiarlo, los padres tienen que decirles a sus hijas que las van a querer porque son ellas y que tienen que arriesgarse y que tienen que vivir la vida y soñar y soñar en grande. Por eso mismo, yo empecé hace un año, incluso en los colegios, a hacer charlas motivacionales para incentivar a que más niñas estudien tecnología. Y ahí hablan de eso de soñar y soñar en grande. Yo me quiero quedar con esa frase y que ustedes también la dejen ahí en casa anotadita porque eso es lo que nuestras niñas necesitan. Muchas gracias a ambas por habernos acompañado esta noche y nos despedimos de ustedes y ya viene, por supuesto, lo mejor de Mentiras Verdaderas junto a Eduardo Fuentes. No se despeguen de la red. Hasta luego.